Yeah, el Gongrin, Duque, MC Sucre, Anto Alcoti, Pico MC, MC Sago, Punto Claro, Yeah, y la revolución, papá. Que cuesta aquí en pista, representando a Maizona, en forma donde la coma, porque el barrio es quien reacciona, destruyendo las neuronas, no se atarde que impresiona, en la tarima razonan. Sigo lanzando, rimando, cantando, sonando el estilo de un papel, demorando que en Venezuela no somos ninguno raperos de papel, tenemos la mente más fuerte que la conexión, y te siento hacker, si se meten con nosotros, no te salvas, no te salvas, no te salvas, no te salvas. No es mi turno al bate en este noveno episodio, que conozco el beat, el sé que lo calcó el odio, es obvio, en cada lanzamiento más notorio, importa la calidad y no el color del emportorio, es pa' tú, despierto y ponte activo, que a nivel nacional ya representa el colectivo, proveniente de Caracas, gringo, sufre yo el huido, y la gente en punto frío, cotizaco, ya en sin pico. Esto es el ritmo que se emana, con toda la fuerza y gana, que siente el paraguanero, subí del cerro Santana, junto a Guayra, la repana, fluye como agua de río, como olas en la corta, vacilando por lo mío, sin ánimo delito, porque vivimos por esto, evitando a la gente, que viene comprando puestos, no pido presupuesto, solo les pido talento, vuelva en la cara el esencia, se califica el movimiento, se te dice va, 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 la cultura que te condena, abordando las flemas que le molesta todo el sistema, cuidado te quema con estos raperos que tienen las bellas, conocemos todos los feos y una vida que no es bella, todos en la vida de tus puntos de vista y de tus asuntos, estos no son los presuntos ni los que llevan de culpa, somos los mismos que vienen de la miseria, La cosa se pone sedia La cosa se pone sedia Siente el hijo Que te traigo mezclado y colado para tus oídos Esmoña en roles detrás de la luna, patata y mantelo prendido Que cuando tú sientas la dosis de frases que tu conciencia es diluido Notarás que te he entretenido en compases y enlaces que no has comprendido No te he distraído, te enseño a la clase incapaz y si no lo despido Obtando por lo que me nace y renace el que tu sapien se ha reducido Con toda esta lagra que de forma grata ponte más junto a relucido Con tres de Caracas y tres de las horas que un level de power te ha producido Yo, te han producido Siente el hijo que tramito junto al ronquito Después de este tema van a nombrar mal a este tipo Tu vida te la conmigo, yo haciéndolo con tu gripito Todos los que Jodi y Gringo son los prototipos Como te lo explico, que seguiré haciendo la música Pa' que siente el hijo y deje escucha la estúpida Es el hijo que tramito por kilo y laja Esos son los que realmente por la cultura trabaja Baja, baja Yo, rótalo Hip Hop Revolución Hip Hop Revolución Para guardar Hip Hop Revolución Hip Hop Revolución HHR en la casa Poliway Y aquí te veo, Ale Pa' que sepa Y sea serio ¿Quién más fue? ¿Quién más fue? HHR ¿Quién? 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 En el estudio Y en el intestinal Yo Zucrech Vence Hip Hop Revolución Guayalú El Toscin El Rodrí Luz Cres Zango Pico Duque Yo, escuchala